PONTIFICANDO CON EL PULPO LA PRIVACIDAD PONTIFICANDO CON EL PULPO LA PRIVACIDAD Y A LA FAMILIA Ser hombre no es fácil, ser hombre es complicado Cuando uno es hombre, uno tiene siempre el deseo de poder rascarse los huevos En paz Pero como estamos atrapados en una monarquía religiosa La cual determina lo que es correcto e incorrecto para los hombres hacer En público y en privado Ocurre Que no podemos rascarnos los huevos en paz A menos de que lo hagamos privadamente Cuando uno tiene una familia grande Eso se hace justamente difícil Se hace inoportuno A los 12, 13, 11 años de edad Un niño, para mi gusto, debe de tener el derecho A su privacía Especialmente de un tío Y un tío debe de tener el derecho A su privacía de un niño de 12, 13 años de edad Esa privacía es sagrada Porque es la que permite A la adolescente Juvenilmente Desarrollar sus gustos y disgustos En ámbitos de asuntos sexuales Como rascarse los huevos Exactamente dicho Entonces Sucede Que en las familias donde no hay mucho dinero Como todos tienen que compartir cuartos Ya nadie se rasca los huevos de gusto Y se forman todo tipo de Privaciones Distracciones Desagradables Para los chamacundos Entonces ¿Cómo lidiar Con un mundo imperfecto Con una situación Imperfecta? Imperfectamente He visto Familias Vanguardistas Que vencen esos tabús Con gran facilidad Que destruyen todo tipo de Tabú Para vivir vidas armónicas Y pacíficas Y tranquilas Y eso requiere una cierta congruencia familiar Congruencia familiar La mía no es así Señor Pero llegar a esa congruencia Es el ejercicio Es el propósito Es la causa Exaspida La causa concreta Correcta Y propia De Vivir en armonía Con belleza Y con amor El más terrible Y el más Impecable De los adversarios De esa Armonía familiar Soy yo Porque yo soy el único Que me puedo reparar A mí mismo Entonces Preocuparme De los otros Si yo no estoy reparado Es incongruente Entonces A donde debo De empezar Y terminar La pregunta De La privacía Y armonía Familiar Es en mi propio Corazón Últimamente Hemos estado Muy Desarmoniosos Desde el sapo Desde la ceremonia Del sapo Que no fue Que quiere decir La segunda ceremonia Del sapo En Chintamani Y la tercera Para mí Que no ocurrió Siento que hay Un desequilibrio Un imbalance Un Problema Que debe de resolverse Como solamente Puedo resolver Aquellos problemas Que están Adentro de mí Mismo El problema Tiene que ser Mío Yo soy El que está Mal Pero ¿Qué soy yo? ¿Y quién soy yo? Ahí está el detalle ¿Qué es lo que Realmente estoy Haciendo O no haciendo Y cómo estoy Guiando A los más Pequeños En el camino De la armonía La belleza Y el amor Mis enseñanzas Acerca de estos temas Son disparejas Para entenderme A mí mismo Tengo que entender Que ver a mi madre Y a mi padre Porque si no los entiendo A ellos Ciertamente No voy a entenderme A mí mismo Mi madre Se considera A sí misma Una Vaisnava Una adoradora De Vishnu En su forma De Krishna Sus deseos De armonía Belleza Y bla 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 Más profundos Vienen de esas imágenes Y esas Particulares Enseñanzas Que están todas Fácilmente digeribles En los Bueno No tan fácilmente Digeribles En los Vedas Por las personas Calificadas Mi padre Tomó Aprendizaje De Pirbalaer En Aed Khan El maestro Sufi Entonces Imagino Que En Sus momentos De Profundidad Cuando Está enfrentando Sus propios Demonios Va A refugiarse En ese nombre En el nombre De Allah Para poder Seguir Adelante En lo que Tiene que Seguir Pero Pero Él me dijo Algo muy Interesante Casi Casi Aterrador En su Vejez Últimamente Que ya A los Sufis No les creían Nada Que era Más bien Un asunto Medieval Entonces De alguna manera Sé que Se cayó De ese Pedestal Meditativo En Dios Y mi Aprendizaje Separado De mi madre Y mi padre Vino De maestros Como George Derby Que era Un Manizquerdista Hechicero Sorcerer Sorcerer Es la palabra Que se para Sí mismo De la Goesia Y la Magia Negra Vaya Dilema El mío Soy Tarotista Por profesión Leo las Cartas Es de donde Gano Dinero Trato de no Ganar Demasiado En eso Porque no Es astuto Ser rico Con las Cartas Tengo Tratos Con el Más allá Que supuestamente Son Inquebrantables Y en algún Momento Con el Sapo Acepté El Espíritu Santo Y el Padre Nuestro Entonces Me llenaría A mí mismo Teísta ¿Qué pasó? ¿Con quién estás? ¿Con YouTube? ¿Un cliente o no? No Identificando Me dice Oye que Tornaste con el novio Me dijo Tío ¿Quieres llamarlo? Apágalo Tornaste 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 Tornaste